Una nave espacial china liberó un misterioso objeto en órbita revela a la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Los datos de la Fuerza Espacial de Estados Unidos revelan que el misterioso avión chino liberó un objeto en órbita. El avión espacial reutilizable chino ha permanecido en órbita durante más de 90 días. La Fuerza Espacial de Estados Unidos detectó esta semana que un avión espacial reutilizable chino soltó un objeto en órbita, según revelaron las autoridades el viernes. China lanzó su cohete reutilizable experimental el 4 de agosto y lo mantuvo en órbita durante 90 días. Funcionarios estadounidenses revelaron que los datos de seguimiento espacial identificaron un segundo objeto en una órbita similar a la de la nave china, cuya naturaleza sigue siendo desconocida. El 18º Escuadrón de Defensa Espacial de la Fuerza Espacial de Estados Unidos determinó que el objeto está probablemente en una proximidad muy cercana a la nave china, a una distancia de menos de 200 metros, según Orbital Focus. Es posible que el objeto se haya separado en la semana anterior a su detección el lunes. Además, los chinos no han emitido ninguna información o declaración sobre la misión desde su lanzamiento inicial, informó Space News. Tampoco se sabe cuánto tiempo permanecerá la nave en órbita. El gobierno de Estados Unidos se esfuerza regularmente por identificar objetos voladores. La hicina del director de inteligencia nacional solo pudo cerrar la mitad de los 366 avistamientos de objetos voladores no identificados registrados en 2021. Sin embargo, el reportero principal del Daily Mail, Josh Boswell, dijo a Tucker Carlson que una buena parte de esos casos inexplicables pueden terminar siendo drones chinos. De los inexplicables simplemente no tienen ni idea, porque estas cosas se mueven de manera que simplemente no entendemos, dijo Boswell, citando fuentes del gobierno. A velocidades hipersónicas, y luego simplemente giran en una moneda de 10 centavos. Es decir, es increíble. El avance de la tecnología espacial de China ha preocupado a los funcionarios estadounidenses, y el general David Thompson, de la Fuerza Espacial, dijo durante el Foro Internacional de Seguridad de Halifax del año pasado que las amenazas son realmente crecientes y se expanden cada día. Es realmente una evolución de la actividad que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, dijo Thompson. Thompson, realmente estamos en un punto en el que hay toda una serie de formas en las que nuestros sistemas espaciales pueden verse amenazados. Thompson había hablado de un número no especificado de ataques a activos espaciales estadounidenses que resultaron en daños reversibles, pero que podrían ser más importantes en los próximos años. La nave experimental y el misterioso segundo objeto podrían estar relacionados con el desarrollo de un segmento orbital de un sistema de transporte espacial de dos etapas en órbita totalmente reutilizable, que recibió financiación nacional de la Fundación de Ciencias Naturales de China. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.